La pasión por el detalle, la calidad, la deportividad, la tecnología y el lujo francés más exquisito. No se puede describir al DS7 Crossback Itens 4x4 sin hacer mención a esos conceptos que se unen en un coche familiar y práctico y que no deja de lado la movilidad sostenible de cero emisiones. Todo gracias a su eficiente sistema híbrido enchufable capaz de recorrer hasta 57 kilómetros en modo completamente eléctrico, una distancia suficiente para los trayectos diarios y que se cubren sin gastar una sola gota de combustible. El sistema híbrido 4x4 destaca por sus cifras de potencia y está compuesto por un motor principal de gasolina de nada menos que 200 caballos y otros dos eléctricos de 110 y 112 caballos que actúan en ambos ejes respectivamente, convirtiéndose así en un subhíbrido enchufable 4x4 capaz de aventurarse por caminos fáciles con total garantía. Su sistema híbrido ofrece en global 300 caballos de potencia con 520 Nm de par, lo que le hace alcanzar unas prestaciones muy destacables, con un paso de 0 a 100 en solo 5,9 segundos y con una velocidad punta de 235 km por hora. Y todo ello con un consumo homologado de únicamente 1,3 litros a los 100 km. Esas prestaciones se sienten en un interior que destaca por su amplitud, pero también por su refinamiento, su estilo y la sofisticación de sus líneas. En el DS7 Crossback hay elementos que no se encuentran en el resto de sus rivales y eso lo hace único. La tecnología juega un papel fundamental en el ADN del DS7 Crossback Itens 4x4 con numerosos asistentes que hacen de su conducción algo mucho más seguro y placentero. Potencia, lujo y confort. En este DS7 intervienen artistas, diseñadores e ingenieros para crear un automóvil para familias exigentes con una movilidad tan intensa y deportiva como eficiente y de cero emisiones.